Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a hablar del Foamy Moldeable. El Foamy Moldeable es un producto que ha venido a revolucionar las manualidades. Es igual al que ustedes conocen que es tamaño carta o tamaño pliego. No es plastilina, no es pasta francesa. Este Foamy tiene un tiempo de secado al hacer la pieza de 8 a 12 horas, dependiendo del tamaño y del clima de su ciudad o país. Yo utilizo este, porque este Foamy tiene la humedad suficiente para poder darme el tiempo para moldear mis figuras. Probé otras marcas y se secan a veces muy rápido y no me da el tiempo para trabajarlo. El Foamy Moldeable viene en muchos colores. En este caso, viene en 14 colores. ¿Qué podemos hacer con el Foamy Moldeable? Todo. Cualquier figura que ustedes quieran realizar sea chica, grande, la pueden hacer con Foamy Moldeable. Las herramientas juegan un papel muy, muy importante, desde tijeras pequeñas hasta tijeras más grandes. Para utilizarlo necesitamos productos tan sencillos como un rodillo, acocadores de metal, de plástico. Todas las herramientas que se utilizan en el Foamy Moldeable son también para poderse utilizar en el Foamy Moldeable. Lo podemos hacer con molde. El Foamy Moldeable, después de secarse, puede pintarse, puede darle brillo, pueden usar diamantina, pueden usar esto que es fabuloso, que es la pega diamantina, con un pincelito y le dan un brillo fabuloso. Recuerden que al extender su Foamy con el rodillo, lo deben dejar secar por lo menos dos o tres minutos para poder trabajarlo. Así que deben de tener la paciencia de darle los tiempos de secar. Es un producto en lo personal maravilloso. Vino a revolucionar las manualidades de como yo las conocí. He hecho muchas manualidades con Foamy Moldeable. Y voy a seguir haciéndolas. Y voy a experimentar también para poder traerles a ustedes diferentes formas de trabajarlo. Lo pueden trabajar tanto niños como adultos, ya que no es tóxico. Así que pueden entretenerse sus niños mucho con este Foamy. Las personas que padecen depresión, pónganlas a trabajar con esta masita flexible que es el Foamy Moldeable. Va a ayudarles mucho. Cuando hacíamos una fofucha y queríamos hacer una fofucha morenita, pues nos salía o muy oscura, muy negrita, ¿verdad? Pero no una morenita. Ya pueden hacerlo con el Foamy Moldeable, el color que ustedes quieran. Cuando hice esta muñequita, le hice hasta los pies de Foamy Moldeable, los zapatitos, la pancita. Les juro que si ustedes lo vieran en persona, la pancita ha de cuenta de una persona. Hasta el tocar. Espero que esta información les haya servido. No olviden entrar a todas mis redes sociales, suscribirse a mi canal. Y recuerden, si me regalan un like, me regalan una sonrisa. Hasta pronto. Bye. Besitos. 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 Gracias.